Bueno, estamos hablando otro hecho de asalto, esta vez ocurría en la ciudad de San Lorenzo, específicamente en un minimercado donde ingresaron, ingresó como cliente el criminal, desenfundó un arma de fuego y le exigió la entrega de toda la recaudación del día que se encontraba en la caja. A la propietaria no se resistió y siguió las instrucciones al pie de la letra de lo que le solicitaba este delincuente y bueno, tras el asalto los criminales se dieron a la fuga. Hasta el momento no tenemos el monto exacto del monto robado, lo que sí pasaron por un tremendo susto los propietarios. Imágenes del circuito cerrado captaron en el momento del ingreso de estos criminales que llegaron, ahí lo vemos bien vestido, buen porte, ingresaba al local, uno no se va a imaginar que se trataban de criminales que estaban ingresando al local. Cuando ahí vemos en la imagen, pregunta por algunos objetos, pero podemos ver inclusive el rostro en algún momento por la ubicación que tiene en la cámara y después ya le exige arma de fuego en mano que le entregue toda la recaudación. Ahí vemos la punta con el arma, la punta con el arma. No tenía tapabocas en este caso, pensó que el tiro de la cámara iba a proteger con el Kepi. Sin embargo, la otra cámara sí logra registrar parte del rostro, después seguramente la policía con un acercamiento y si es que está dentro de los registros la Policía Nacional podría ver la identidad a través del sistema de... Hay un sistema que tienen ahora de registro de cámaras. Reidentificación facial, hay nuevos software también sobre el tema, muy avanzados y es bueno que se tenga esas herramientas porque generalmente son reincidentes blancas, es difícil que sea la primera vez, es muy probable que tenga antecedentes con qué pasmosa tranquilidad, ¿no? Si es paraguayo por lo menos, si es paraguayo, si tiene cédula se le puede identificar. Habló la víctima. Entró como cliente y quería cigarrillo y después le pregunté si quería convertible o normal el Kepi y ahí ya sacó su arma y me tiró la mochila y me dijo cárgame toda la plata que tenía ahí, me dijo, en la caja mía y ahí le cargé todo y después me dijo, ah, ni si no voy a quitarme rodillas, veis, y después ya se retiró, vino con... En la afuera le perió otro a alguien, en moto. ¿Cuánto aproximadamente se llevó de ustedes en dinero? 500 por ahí, 500 por ahí, no era mucho por suerte, o sea, perjuicio. Ya se me pasó por la cabeza reaccionar, pero después dije que si no me dispara a mí, le va a disparar al otro y va a ser peor. Bueno, ahí está, ahí está lo que ocurría entonces, el relato de la persona que sufrió esta santo en su negocio y ya seguramente la pesquisa policial. Pero vamos a ir corriendo detrás de la información porque tenemos...